Lululululukits, lulululululukits Aventuras musicales, ven conmigo, canta junto a mi el Lulukits A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Bailemos juntos! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas Se ha roto siete costillas Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 Niñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata, yo, que la rompa Felipe, no, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpios parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpios parabrisas hacen swiss, swiss, swiss por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 Vas para adelante Vas para adelante Vas un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Cómo baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más o un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 ¿uuh, uh, uh, ú? Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 zígalú, zígalú Uh 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 sigalú sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh 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 sigalú sigalú Uh 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 sigalú sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Cigalú, Cigalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las secasas como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh uh Uh, 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 uh Uh, 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 Zígalú, Zígalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ranería que cacharas Uh, 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 uh Gigalú Uh, 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 uh Gigalú Uh, 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 u Gigalú Gigalú Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé ¡Y ahora bailando! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones ¡Achupé, achupé, sentadito me quedé! Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 cuá Cucó, 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 cuá Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Cucó, 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 cuá Cucó, cucó, cuá Compañía, brazo extendido Cucó, 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 cuá Cucó, 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 cuá Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Cucó, cucó, cuá Cucó, 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 cuá Cucó, cucó, cuá Compañía, brazo extendido Cucó, cucó, cuá Cucó, cucó, cuá Hombres fruncidos Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Córrele hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera La 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 Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te bajó un botón, tón, tón, del señor Martín, tin, tin! Había un ratón, tón, tón, muy, muy chiquitín, tin, tin, tan, tan chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, tón, 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 que encontró Martín, tín, tín, debajo un botón, tón, tón. Está el juguetón, tón, 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 t Tintintin, el muy juguetón, ton, ton. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu, chu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu, chu. Soy una taza, una taza, una cuchara, una cuchara, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express, chu, chu. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Sol, solecito caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinoche tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinoche tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinoche tocando el tambor, con una cuchara y un tenedor. Un cocodrilo se iba a la guerra, de su familia muy bien se despidió. Marchando así, levantando el polvo, a combatir a elefantes a. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a marchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Cantaba así, la marcha militar. Cantaba así, marchaban con afán. Y al mostrar su boca a lo grande. Todo rival se asusta al mirar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de milo se han ido a luchar. A orillas de milo se han ido a luchar. A orillas de milo se han ido a luchar. Ham Tidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham Tidam ya recomponer Ham Tidam que al muro trepó Ham Tidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham Tidam ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Ham Tidam ya recomponer ¡Hola! ¡Hola! ¡Cierra los ojos! ¡No mires! ¡Bien! ¡Ábrelos! ¡Oh! ¡Oh wow! ¡Wow! Mi mami es buena y buena cocinera Mi hermana es linda con su sonrisa Mi papá es genial y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo y ellos a mí mi familia es muy feliz Mi familia es muy feliz Solo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! Mi mami es buena y buena cocinera Mi hermana es linda con su sonrisa Mi papá es genial y divertido Mi hermano es mi héroe, siempre juega conmigo Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz ¿Quién quiere postre? ¡Yo! Bien, Johnny, ya me tengo que ir Pásala bien en la escuela, adiós ¡Mami! Te amo Cuando estoy triste Y enojado No quiero hacer nada Porque estoy malhumorado Pero hay que intentar cambiar de humor Jugando con amigos Toma Te sientes mejor No, gracias ¡Wow! Hay muchas formas de sentirse bien Montando en patineta y sonriendo también Hay muchas formas de estar mejor Un rompecabezas te cambia de humor ¡Tú, gracias! ¡Cuándo estoy triste y enojada! ¡Cuándo estoy triste y enojada! No quiero hacer nada ¡Oh! Porque estoy malhumorada Pero hay que intentar cambiar tu humor Jugando con amigos te sientes mejor Tú también puedes ser una princesa Hay muchas formas de sentirse bien Con un vestido nuevo y con flores también Me siento muy bonita Hay muchas formas de estar de humor Construir con bloques te cambia el humor Hay muchas formas de estar mejor Y jugar con mi perrito me cambia de humor ¡Allá va! ¡Buen chico! Cuando estés triste y de mal humor Solo juega un juego que te haga sentir mejor ¡Wow! Cuando estés triste y de mal humor Jugando con amigos te sientes mejor Bien chicos, hoy vamos a aprender los siete continentes ¡Vamos! ¡Wow! Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa Son siete ¡Siete! ¡Siete! Siete continentes del mundo Veamos qué animales habitan en cada uno Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, África, Australia, Europa Son siete ¡Siete! 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 ¡Siete continentes del mundo! ¡Mmm! Y aprendamos el norte muy arriba y el sur bien abajo Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa son siete Siete, 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 Siete continentes del mundo Siete, 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 Siete continentes del mundo Adoro nuestro planeta Acérquense niños, es hora del té Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Genial! Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir Por favor Por favor Y cuando te la den Sí Gracias Gracias Todos los vamos a usar Sírvanse Usar modales es genial Por favor Recordemos las palabras mágicas Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Oh, wow Oh, wow Buenos modales usaré Oh, por favor Y con mis amigos los compartiré Gracias Si escuchas a tu amiga estornudar Es de buena educación decirle Salud Y cuando estés por vos Y cuando estés por vos, Cesar Tienes que decir Discúlpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa Buenos modales usaré Gracias Johnny es muy bonita Y con mis amigos los compartiré Si solo una galleta nos quedó Por favor, cómetela tú No, por favor, cómetela tú Cómetela a tu amiga Es lo mejor Gracias Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Oh Buenos modales usaré Gracias Y con mis amigos los compartiré Usar buenos modales es genial Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular se despertó Y con el índice se durmió Y con el índice se durmió El dedo del medio despertó Y con el dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular se despertó Si el dedo anular se durmió Y con el dedo anular se despertó Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Que divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Que divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Samba lele se ha caído, tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna Samba, samba, samba o lele, samba, samba, samba o la la Samba, samba, samba o lele, y arriba de la luna Hay morena bonita, que hace uno así se enamora Haz que el otro te mire y ponte un pañuelo en la bolsa Samba, samba, samba o lele, samba, samba o la la Samba, samba, samba o lele, y arriba de la luna Samba, samba o lele, samba, samba o lele, samba, samba o la la Y arriba de la luna Hay morena bonita Que hace unos días que enamora Haz que el otro te mire Y ponte un pañuelo en la bolsa En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica-pum aquí Y un chica-pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-pum aquí y un chica-pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-pum aquí y un chica-pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-pum aquí y un chica-pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 chica-p Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, venera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, venera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor El mundo está lleno de colores hermosos, Johnny Aprendamoslos juntos Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa, negro, gris y blanco ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es azul Como el cielo azul y como el bar también ¿Sabes qué color es? Sí Es el azul ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el verde Como en los lagos Los sapos están bien Lo puedes ver Porque son verdes ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rojo Como una frutilla, manzana o cereza Es delicioso Porque es el rojo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es amarillo Como el sol, la limón y la banana Tiene mucho brillo ¿Eh? Porque es el amarillo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el naranja Como las zanahorias y como las matatas O la calabaza Es el naranja El arco iris con sus colores Dime cuáles son sus nombres Si ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el morado Como las flores de mi dibujo Es muy delicado Porque es el morado ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el gris Como cuando el tiempo no está feliz Es así Porque es gris ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rosa Como un flamenco Una flor ¿Qué es hermosa? Porque es color rosa ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el negro Como un murciélago O un gato en la noche Juegan en silencio Así es el negro ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el blanco Como un oso polar Jugando con la nieve Todo es muy claro Porque todo es blanco El arco iris Con sus colores Dime cuáles son sus nombres Sí, 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 sí ¡Oh, wow! Oye, elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué clase de juguete tienen allí? ¿Qué son? Son pequeños bloques que abren la imaginación Ven ¿Qué pueden construir con esos bloques, mis amigos? Construimos un puente de juguete con sus tores ¡Vamos! ¿Una carrera, Emi? Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar Oigan, esperen ¿Qué clase de juguete se hace? Que rebota tanto Es mi pelota y flambe que es un encanto ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Podemos ver cómo salga, poin, poin Si me caigo, sigo ¿Qué clase de juguete es este? Dime más Es mi pelota favorita que me dio papá ¿Qué podemos hacer con ella, mi amigo? Jugar, atraparla es muy divertido Jugar, atraparla es muy divertido ¡Wow! ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar ¿Qué es eso apoyado contra la pared? ¡Ah! ¡Ah! Es mi nueva bicicleta No hay otra más rápida ¡Kong Kong! Mírame pedalear a todo lo que da ¡Oye! ¡Oye! Elige un juguete y ven Elige un juguete y ven Ven conmigo a jugar Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo ¡Am고! ¡Estira, estira, estira! Tino,OME! linda música a tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo unos tamborcitos para mí linda música a tocar y tambores a disfrutar tiriram tam 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 tiriram tam 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 linda música a tocar y tambores a disfrutar una campanita quiero yo una campanita para mí linda música a tocar campanita a disfrutar tiriram tam 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 tiriram tam 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 linda música a tocar campanita a disfrutar una pandereta quiero yo una pandereta para mí linda música a tocar panderetas a disfrutar tiriram tam 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 tiriram tam 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 linda música a tocar panderetas a disfrutar tantos instrumentos a disfrutar tantos instrumentos tengo yo que lo clarinete iban yo linda música a tocar instrumentos a disfrutar tiriram tam 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 tiriram tam 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 linda música a tocar instrumentos a disfrutar ¡Peluquero, peluquero, corte mi pelo! Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré, porque así me sienta bien Peluquero, ponga atención, quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz Peluquero, sepa usted, mi cortito lo querré Vengan todos, acérquense La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Dos ojos para ver, parpatea, parpatea Para leer las letras y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros que cantan sin parar Y la nariz para poder sentir El olor de una rosa y de las flores del jardín Con nuestra lengua podemos saborear Las ricas galletitas y la comida a probar Y con nuestras dos manos aplaudir y tocar Todos los juguetes con los que vamos a jugar Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los ojos para ver, parpatea, parpatea Para leer las letras y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros que cantan sin parar Y la nariz para poder sentir El olor de una rosa y de las flores del jardín Con nuestra lengua podemos saborear Las ricas galletitas y la comida a probar Con nuestras dos manos aplaudir y tocar Todos los juguetes con los que vamos a jugar Los cinco sentidos, los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos, los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Johnny, asómate a la ventana ¿Qué sucede? Oh no El clima cambia es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír El sol me hace sonreír Y el cielo azul me hace feliz El cálido sol sobre mi piel Así en el parque todo está muy bien Hola Mónica Hola Lluvia, lluvia alrededor Adentro en casa es acogedor Pero si salimos a disfrutar Con paraguas no nos vamos a mojar Toma, un paraguas Gracias Johnny El clima cambia es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír A ver, ¿qué viene ahora? El viento sopla sin cesar Te cuento muchas hojas al calzar Los cometas alto van a volar ¡Tú puedes! Y el viento no para de soplar La nieve blanca y brillante Un hueco de nieve vamos a hacer Te falta la nariz Cuando salgo al patio a jugar Aquí tiene ¡Sí! Con mucha ropa me tengo que abrigar ¡Sí! ¡Ah! El clima cambia es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír El clima cambia es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír ¡Oh! ¡Jeje! 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 Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ahí también! ¡Bien! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Vente, me tomo mi leche Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Cuatro y cinco Ten monito Sano sanito Cinco monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama En la cama Nada de saltar Ten No se preocupen monitos Estarán bien El monito El monito saltaba Ni la cabeza se golpeó Ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Acérquense niños Juguemos a los sonidos Juguemos a los sonidos De los animales Lleve a sus monitos ¡Auu! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡No, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es mi turno! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Ra, ra! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Auu! ¡Sí! ¡Así es! ¡El lobo hace au! ¡Auu! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya sé! ¡Ra! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Auu! ¡Auu! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Auu! ¡Auu! ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya lo tengo! ¡Pau! 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 ¡Sí! ¡Así es! ¡Pau! 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 ¡Qué juego tan divertido! ¡Yupi! ¡Señor! ¡Ja! 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 Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos ¡Ja! 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 Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido ¡Ja! 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 Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín De esta forma me despierto, me despierto, me despierto De esta forma me despierto temprano en la mañana Vamos todos a aplaudir Aplaudir De esta forma me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara De esta forma me lavo la cara temprano en la mañana Me lavo Me lavo la cara Temprano en la mañana De esta forma cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes De esta forma cepillo mis dientes temprano en la mañana Cepillo mis dientes Temprano en la mañana De esta forma me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello De esta forma me peino el cabello temprano en la mañana Me peino el cabello, me peino el cabello temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa temprano en la mañana Me pongo la ropa temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela temprano en la mañana Me voy a la escuela, me voy a la escuela, a aprender Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! Bien niños, imaginen que es de noche Apaguemos las luces y aprendamos a contar del 10 al 1 Mientras ponemos los juguetes a dormir Estaban 10 al 1 Estaban 10 en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! 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 Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta ¡Dos! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Qué sueño tengo! ¡Ah! ¡Hasta uno en la cama ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola niños! ¡Vamos a volar cometas! ¡Sí! Vuela alto Hasta el cielo Arriba, arriba Hasta el cielo azul Tan alto ¡Ah! ¡Ahí va! Volando a la izquierda Y a la derecha ¡Arriba! ¡Sí! Arriba muy rápido Salta, salta, salta En la arena es divertido ¡Vamos a picharle! ¡Sí! ¡Aplaude, aplaude! ¡Qué divertido es! ¡Qué está haciendo! ¡Es Johnny! ¡Miren! ¡Miren mi cometa! ¡Qué alto que muera! ¡Está muy arriba! ¡A la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Si un pázaro la toca! ¡Mi cometa se estrellará! ¡Y cae, cae, cae! ¡En el mar se caerá! ¡Pero qué pasó! ¡Qué pasa Johnny! ¡La cometa se cayó! ¿Se cayó? ¡Me puedes ayudar! ¡Quiero volverlo a intentar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que vuele hasta el sol! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Bailando en el cielo! ¡Les saludan los pájaros en vuelo! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hasta el cielo azul! ¡Tan alto! ¡Ahí va! ¡Volando a la izquierda y a la derecha! ¡Arriba, sí! ¡Arriba, tan rápido! ¡Salta, salta, salta! ¡En la arena es divertido, en el sol! ¡Sí! ¡Aplauda, aplauda! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es! ¡Sí! ¡Me encanta volar cometas! ¿Qué colores pueden ver? Mi cometa es verde ¡Mi cometa es amarilla! ¡Mi cometa es azul! ¡Mi cometa es morada! ¡Mi cometa es roja! ¡Mi cometa es rosa! Los colores del arco iris Elige tu color favorito Y vuela tu cometa conmigo ¡Allá vamos! Los colores del arco iris Van volando con el viento Salta en la arena Chapotea en el mar Vuela tu cometa en el cielo Alto como un pájaro en vuelo Vuela alto Hasta el cielo Arriba, arriba Hasta el cielo azul Tan alto Ahí va Volando a la izquierda Y a la derecha ¡Arriba, sí! Arriba tan rápido Salta, salta, salta En la arena es divertido ¡Agarra! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! Aplauda, aplauda ¡Qué divertido es! ¿Se han divertido en la playa hoy, niños? ¡Sí! ¡Johnny, hora de bañarse! ¡Ya voy, mami! ¡Woohoo! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos juntos saltemos al agua! ¡Todos! ¡Woo! ¡Pleash, plash, plash! ¡Pleash, plash, plash! ¿Dónde está mi amiguito Sigalú? ¡Opa! Lavo las manos Bum-bum burbucas Lavo el pelito Bum-bum burbucas ¡Sí! Y la carita Bum-bum burbucas Y me enjuago ¡Ey! Lavo mi cabeza Bum-bum burbucas Mi bracito ¡Sí! Bum-bum burbucas Y la pancita Bum-bum burbucas Y me enjuago ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos juntos saltemos al agua! ¡Splish, splash, splish! ¡Splash, splish, splash! ¿Dónde está mi bebé tiburón azul? ¡Ja, ja, ja! ¡Juego un ratito! ¡Bubo por bocas! ¡Y salpico! ¡Bubo por bocas! ¡Lavo mi ombliguito! ¡Bubo por bocas! ¡Y me enjuago! ¡Yujú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos juntos al agua, patos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Vamos! ¡Splish, splash, splish, splash! ¡Splish, splash! ¿Dónde están mis patitos amarillos? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Estoy limpito! ¡Bubo por boquillos! ¡Ya estamos limpios! Y para asegurarnos ¡Ya estamos limpios! ¡Bubo por boquillos! ¡Ya estoy limpio! ¡Es tiempo de secarnos! ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Hora de bañarse otra vez! ¡Baila el ritmo de esta canción! ¡Baila, baila, baila y para! ¡Baila, baila, baila, baila y para! ¡Baila, baila, baila y para! ¡Baila, baila, baila y para! ¡Baila, baila, baila y para! Déjate llevar por la música Baila, baila, baila y para ¡Eres tan divertido! Salta, salta, salta y da una vuelta Baila, baila, baila y para Déjate llevar por la música Baila, baila, baila y para ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dile a tus amigos que bailen contigo Baila, baila, baila y para ¡Ja, ja, ja! Vamos a bailar todos juntos Baila, baila, baila y para ¡Wow! Dile a tus amigos que bailen contigo Baila, baila, baila y para ¡Ja, ja, ja! Vamos a bailar todos juntos Baila, baila, baila y para ¡Divertido! Baila, baila y para Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac Y jugando se quedó un ratito con ellos, cua, 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 cua. Patitos divertidos, le gusta presumir. Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz. Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar. Cua, 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 a dos granos se encontró. Y jugando se quedó un ratito con las dos, cua, 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 cua. Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar. Cua, 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 su familia lo encontró. Y jugando se quedó un ratito con ellos, cua, 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 cua. Patitos divertidos, le gusta presumir. Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Amásalo y envuélvelo y márcale una B. Y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Amásalo y envuélvelo y márcale una B. Y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Amásalo y envuélvelo y márcale una B. Y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más. Dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una. ¡Vamos! 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 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar No, papá, estás mintiendo No, papá, abre la boquita Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá, estás mintiendo No, papá, abre la boquita Ja, ja, ja No, papá, abre la boquita Truco, trato, trato, trato Un regalo Monstruos tenebrosos andan por ahí Están en todos lados porque es Halloween Dulces caramelos hay por dónde voy Brillantes calabazas con caras de horror Oh, Halloween es tenebroso Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí ¡Vamos! Cuando es Halloween No. ¿Truco o trato? No, no. Ah, ¿Tú haces cualquier pasión? Brujas y fantasmas volando por ahí Duendes divertidos hay en Halloween Pero no te asustes porque no es real Es solo una gran fiesta y se va a terminar ¡Wow! ¡Halloween es tenebroso! ¡Wow! ¡Wow! Divertido y asombroso El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween Truco, trato, truco, trato Truco, trato, truco, un regalo De muña se ha disfrazado Y sus dulces casi se han agotado ¡Miren esto! No estés triste porque ya se terminó El año próximo Halloween será un mejor ¡Wow! ¡Truco, trato! ¡Truco, trato! Halloween es tenebroso ¡Wow! ¡Truco, trato! ¡Truco, trato! Divertido y asombroso ¡Feliz Halloween! El disfraz que más me gusta a mí Cuando es Halloween ¡Le deviation preparados! ¡Aww! ¡Aww! Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calienta, silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calienta, silbaré Piérteme un poquito y vacíame Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve y un sol Que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Buen día despiértate ya 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 Despierto en la mañana Y salto de mi cama Afuera, afuera brilla el sol ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso día es hoy! ¡Qué linda es hoy! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno que me ayuda a crecer ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! La luna ya se fue El sol brilla muy fuerte ¡Qué hermoso día es! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Despiértate ya! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Te gusta Johnny? ¡Guau! ¿Quieres montar el carrusel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! Ya llegamos ¿Quieres tomar algo? Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Haz listo alguna vez Un caballo en un sofá Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Haz listo alguna vez A una vaca bailar Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Así está por una vez Un gato con gorra Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Y madre dirá Así está por una vez Un gato con gorra No me atrevo a ir Por la bahía Por la bahía Vamos Vamos Peau 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 ¡Suscríbete al canal!